Hola amigos y amigas de ICO En este video les voy a enseñar como hacer este piano Que se me rompió un poquito Bueno, con el telar Que tenga de 11, si De la primera línea que sea de 11 De 11 de largo y de ancho de 5 Bueno, vamos a repasar los materiales El telar cuadrado Los jamabins o los planchitos El papel para planchar Y la plancha Este papel para planchar Los jamabins Los podes Los podes conseguir si se te llevan a botar Que se llaman papel manteca Bueno, vamos a comenzar con nuestro piano Primero vamos a empezar así Van a contar Del primero van a contar Van a contar 11 Listo Y ponen una Después De ahí Ya se pueden ir guiando Y van poniendo todo Donde pusimos ese Van poniendo todo Un montón Hasta llegar hasta el punto Donde pusieron ese Y van a contar Bueno, ahí es cuando terminaron Para hacer Sería como la basecita Estamos doble Así que Abajo de lo Abajo de lo verde Ponen Lo mismo que hicieron Lo hacen abajo Abajo de lo verde Y van a contar 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 bueno, ahí cuando terminaron vamos a seguir de la siguiente parte ven que el higiano tiene los costados estos costados los vamos a hacer con con el color que ustedes quieran así ya ustedes ya pusieron dos ahora ponen tres más de cada costado y ahora repiten lo mismo del otro lado bueno, ahora que ya cuando terminaron esto les va a quedar a ustedes que los videos ven como que les queda como 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 lo que yo estoy haciendo como el piano pero al revés así que lo suyo va a ser así lo de ustedes va a ser así así que seguimos ahora vamos a empezar a hacer las teclas vamos a comenzar haciéndoles en blanco ponen tres blancos acá en el principio vamos a empezar con tres blancos tres blancos tres blancos en la segunda van a poner dos negros los primeros dos los hacen negros y uno blanco al final y así y así bueno y así seguimos vamos a seguir esta misma roda así que ahora ponemos tres blancos y después dos negros y uno negro y repiten esto hasta que terminen todo el video lo que se quiere Gracias. Bueno, ya estoy por terminar, me faltan los dos últimos. Y ahora cuando terminamos, listo, ya tienen su plan. Ahora lo único que falta es agarrar el papel manteca y vamos al lugar y vamos a planchar. Acá está el piano y van a agarrar papel manteca y lo ponen arriba del piano. Ahora van a agarrar la plancha, con mucho cuidado, si son menores, traten de verla. Pero mucho cuidado de llamar a sus padres para este proceso. Y lo van a pasar a agarrar. Bueno, lo pasan un rato, un poquito de tiempo, hasta que no vean más los agujeritos medio verdes. O que queden bien roditos, que no queden ninguno en juego. Después, deja la plancha y tiene que tener unos 5 minutitos para que el piano le quede perfecto. Bueno, ahora, cuando se termine esto, les va a quedar este pianito. Les va a quedar igual a este. Y ahí se los voy a demostrar. Bueno, sacamos el piano con mucho cuidado, sin quemarse, sacamos el piano, sacamos el papel, manteca y sacamos cuidadosamente el piano sin quemarse. ¡Gracias por ver el video!